La 6a División del Ejército confirmó a través de un comunicado la desaparición del soldado Jason Castillo León en el departamento de Amazonas. Desde el pasado 4 de junio, en la madrugada, las tropas reportaron la ausencia del uniformado y desde entonces desplegaron patrullas y equipos de combate por el río Caquetá para dar con su paradero. A esta hora trabajan conjuntamente la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército en la búsqueda del militar.